Bien, muchas gracias Sergio por participar en esto. Es un espacio de 20 minutos no más, donde por favor si nos puedes contar qué es lo que se hace en el Banco Central y sobre todo cómo los jóvenes pueden acceder a esto, a estos trabajos, cuáles son las características de la contratación, cosas así. Y qué habilidades necesitan, digamos, para trabajar en el Banco Central. Entonces, querido Sergio, el panel es todo tuyo. Muchas gracias, Mauricio. Muy buenas noches y a todos los que están participando en esta sesión. Primero agradecerte y obviamente siempre predispuesto a poder apoyar en cualquier actividad que sea de provecho para nuestros alumnos, para nuestros estudiantes de ciencias económicas y financieras. Muchas gracias. Sí, justamente, mira, preparé una presentación que me va a ayudar a guiar justamente y atender los temas que acabas de mencionar, Mauricio. Voy a compartir el anfitrión. No, dice el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas a los participantes. Entonces, tal vez, tal vez podamos. Puedan darme la opción. Ahora se puede. Perfecto. No sé si están logrando verla. Sí, se la ve muy bien. Perfecto. Bueno, le he denominado charla de orientación, que era más o menos el tenor de la invitación que me extendieron. Tiene tres partes mi presentación para poder atender los puntos de interés. Una introducción breve. Algunas oportunidades laborales en el Banco Central y algunas habilidades requeridas en lo profesional. Bueno, simplemente, tal vez para algún estudiante o egresado recientemente graduado que no haya pasado clases. Bueno, sí, yo soy docente de la carrera. Trabajo en el Banco Central, en la asesoría de política económica. Yo dirijo actualmente esa área del Banco Central y creo que con lo que voy a explicar va a quedar un poco más claro de un poco las áreas que tiene el Banco Central. No es una revisión teórica. Eso ya lo hemos visto en los cursos de economía monetaria, pero debemos recordar que el Banco Central en la ley 1670, que es la ley del Banco Central, señala que el banco tiene el objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, que en otras palabras es mantener una inflación baja y estable. Esta función la ratifica la constitución política del Estado. En ese sentido, en el marco de la política económica del Estado, señala es función del Banco Central mantener la estabilidad del poder adquisitivo interno de la moneda nacional, pero para contribuir al desarrollo económico y social. Entonces, nuevamente le ratifica al Banco Central la función que tiene de estabilidad de precios. Pero para ello también el artículo 328 le da atribuciones. Le dice estas son tus atribuciones, estas son tus funciones y son fundamentalmente cinco. La primera le dice al Banco Central, tú debes determinar y ejecutar la política monetaria. Es decir, la política de regular la cantidad de liquidez en la economía para perseguir justamente el objetivo principal que tiene el banco. La segunda le dice tú debes ejecutar la política cambiaria. ¿Por qué no dice determinar y ejecutar? Porque la determinación en cuanto a política cambiaria ya viene más como una definición de Estado, de gobierno, más que por simple definición interna del Banco Central. La tercera le dice debes regular el sistema de pagos de la economía. La cuarta le dice debes autorizar la emisión de la moneda. Y la quinta es administrar las reservas internacionales. Una revisión muy sencilla de esto para entender luego a nivel de áreas del banco de qué es lo que hace. Primero determinar y ejecutar la política monetaria se refiere fundamentalmente, como les decía, determinar los niveles de liquidez que debe tener la economía o el sistema financiero para perseguir los objetivos que se tengan. Bien sabemos que si estamos en un periodo de inflación, el Banco Central utilizará sus instrumentos, operaciones de mercado abierto, encaje, tasas de descuento para reducir la cantidad de liquidez en la economía. Cosa contraria, como por ejemplo en la actualidad, cuando la inflación no es un problema y más bien el banco quiere apoyar a la actividad económica, tendrá que poner sus instrumentos a disposición para que pueda inyectarse más y más recursos a la economía y con ello promover la cartera, la inversión, el consumo, la demanda agregada, etc. Eso es referente a lo primero, con una revisión muy rápida. Respecto a la política cambiaria, es la definición del tipo de cambio. El tipo de cambio es un precio importante en la economía. Ahí no tenemos muchos márgenes, el Banco Central hace ya varios años está ejecutando una política cambiaria dentro del Crawling Peck con tasa de variación cero, es decir, no estamos modificando el tipo de cambio. Las razones son múltiples. Bien sabemos por nuestros cursos que un movimiento hacia arriba del tipo de cambio puede generar inflación porque mucho de lo que consumimos viene de afuera. Pero subir el tipo de cambio puede darte algunas ventajas competitivas en términos de exportación. Pero también en el caso de nuestra economía debemos considerar que el tipo de cambio es un precio muy importante para la decisión de portafolios de los agentes entre tener mis ahorros, mis transacciones económicas en moneda nacional o en moneda extranjera. No, esos son elementos que se discuten a nivel de Estado, donde el Banco Central sí efectivamente tiene un rol muy importante, pero es algo, repito, que se define más a nivel de Estado. Sistema de pagos. El Banco Central proporciona la infraestructura informática, tecnológica, para que las entidades se conecten entre sí y no solamente las entidades, sino también los clientes de las entidades a partir de una estructura informática en cuanto a sistema de pagos. Por eso es que siempre el Banco Central o el Banco Central de un país es el banco de bancos. Dice efectivamente porque los bancos pueden hacer transacciones entre sí, hacer compensaciones entre las economías, donde obviamente la infraestructura y la regulación la establece también el Banco Central. Emitir la moneda nacional. El Banco Central tiene el monopolio de la emisión de moneda. Entonces es quien autoriza que el papel que compramos, el papel rojo que compramos, de 14 por 7 centímetros, se vuelva en 100 bolivianos a partir de algunas acciones que hace el Banco Central, monetiza ese papel, lo vuelve dinero y luego por la confianza que tiene la población en el boliviano. No existe un respaldo ni en oro ni en dólares para emitir, sino la confianza que tiene la población en el Banco Central emite moneda a circulación. Finalmente la administración de las reservas internacionales, administrar las reservas internacionales. Las reservas internacionales se evolucionan por una serie de factores de la economía, no necesariamente atribuibles al Banco Central. Los exportadores, los privados, el sector público, toda la economía interviene en el sentido de las transacciones que nosotros tenemos con el mundo. Y las reservas es algo así como la caja, ¿no? Las transacciones se realizan, pero en ellas entrará y saldrán dólares. ¿Por qué dólares? Porque los dólares son el medio de pago generalmente aceptado para transacciones internacionales. Entonces el Banco Central en ese sentido también administra las reservas, luego con las reservas que se van formando generará inversiones, buscará algo de rentabilidad pero segura, etcétera. Entonces en general son estas cinco funciones que están detrás del objetivo principal que tiene el Banco Central. Ahora bien, esto con seguridad lo hemos visto o lo han visto en sus cursos de economía monetaria, seguramente conmigo también, para aquellos que hayan sin mis alumnos. Pero esto es lo que yo quisiera, si se ve, espero que sí, poder explicar un poco la estructura del Banco Central. El Banco Central tiene un directorio conformado por al menos, son cinco directores, cinco a seis directores nombrados por el presidente del estado y tiene un presidente del directorio quien a la vez funge como presidente del Banco Central. Luego en la estructura hay una gerencia general que se encarga de dirigir las labores de un conjunto de gerencias, empezaremos por acá, que son más de apoyo, le llamamos, son gerencias de apoyo donde está, por ejemplo, la gerencia de asuntos legales, donde trabajan los abogados, la gerencia de administración que se encarga de las compras de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento del Banco Central en esencia, la gerencia de recursos humanos que se encarga de capacitación, reclutación, reclutamiento, etcétera, y la gerencia de sistemas que ve la parte informática, los sistemas, la infraestructura tecnológica del banco. Pero, ¿no? La gerencia general tiene también a su mando cuatro gerencias que son las gerencias económicas operativas, ¿no? Porque operan todos los elementos que conversé, compartí con ustedes en cuanto a la función del Banco Central, las cinco funciones del Banco Central. Pero antes, permítame, hay una gerencia económica más que es de asesoramiento de política, que es justamente la gerencia que dirijo, es la asesoría de política económica, que depende directamente de presidencia y de directorio, porque nosotros, la gerencia que yo dirijo, guiamos la política monetaria, la política cambiaria del Banco Central. Entonces, aquí yo tengo tres sugerencias, una sugerencia del sector externo, donde se compilan estadísticas. En el Banco Central se hace la balanza de pagos y de la posición de inversión internacional, no se hace en otra entidad, por ejemplo, el INE, tiene otras facultades. En el Banco Central se compila las estadísticas sobre la balanza de pagos. Tengo una sugerencia que es la sugerencia del sector monetario y fiscal, donde se hace el programa monetario y se establecen los lineamientos para ejecutar la política monetaria trimestre a trimestre. Y la sugerencia de investigaciones económicas que vienen a apoyar todo el tema de análisis y de investigación que es necesario para seguir desarrollando nuevos instrumentos, modificándolos a partir de modificaciones de reglamento, etcétera. Entonces, esta gerencia, la asesoría de política económica, se encarga un poco de determinar la política monetaria, de guiar y ejecutar en cierta forma la política cambiaria. Ahora, hablábamos de otras funciones. Por ejemplo, la gerencia de operaciones monetarias tiene fundamentalmente la misión de ejecutar la política. El lineamiento la da la asesoría de política, vamos a ser contractivos, expansivos, hay estos instrumentos, pero alguien tiene que operar con las entidades financieras. Esa gerencia es la gerencia de operaciones monetarias, ya empieza a ejecutar la política monetaria definida por el directorio a partir de recomendaciones de la asesoría. Por otro lado, por ejemplo, la parte del sistema de pagos, quien la gerencia de entidades financieras, que podemos ver en la parte central, es la gerencia que se encarga de ver toda esta infraestructura, hacer también análisis de estabilidad financiera, cómo están las entidades financieras en particular, aunque el tema de regulación y supervisión es más de la ASFI, pero tenemos esta unidad que le hace seguimiento a las entidades y con una subgerencia muy importante que ve lo que es el sistema de pagos, que estén funcionando las infraestructuras fluidamente, que se esté modernizando, que haya una conectividad entre las entidades y que puedan transar también entre ellas. La emisión monetaria, monopolio del Banco Central, está encargada de la gerencia de tesorería. Cinco años tuve el honor de ser gerente de esta gerencia. Ahí trabajamos, por ejemplo, en la emisión de la nueva familia de billetes, un proyecto que logré culminar, pero en general, como les decía, se encarga de la compra de billetes y monedas y de su emisión y de cumplir todo un ciclo del efectivo, desde el momento que sale de bóvedas del Banco Central hasta el momento en que retornan también los billetes viejos que están listos para destruir. Entonces, hacen un seguimiento a todo el ciclo del efectivo. Finalmente, la administración de las reservas internacionales está a cargo de la gerencia de operaciones internacionales. Ahí tiene las subgerencias respectivas que se encargan de hacer las inversiones con las reservas. Ahí se guían de acuerdo al alineamientos también del directorio, ven tema de liquidez, tema de riesgo. Entonces, ahí los traders se encargan de ir haciendo las inversiones internacionales, los mercados internacionales, compra de activos, compra de bonos, de acciones, etcétera, son realizadas por la gerencia de operaciones internacionales en busca de tener algo de rentabilidad, pero también resguardando lo que es la seguridad. Pues el Banco Central en sus inversiones no podrá perder. Por eso que los activos que se compran son fundamentalmente de A para arriba. Mejor si son triple A. Activos muy seguros, ¿no? Entonces, en general, esa es la estructura del banco. Sé que hay otras unidades por ahí que están en la pantalla, pero en vista de que estamos con profesionales o recientemente titulados o egresados de ciencias económicas y financieras, digamos, esas son las funciones de las gerencias que conforman parte del Banco Central para atender esas cinco funciones que nos emana tanto la Constitución Política como también la ley 1670, que es la ley del Banco Central, ¿no? Entonces, la siguiente lámina en realidad nos hace ese match, ¿no? Entonces, en resumen, la función de determinar y ejecutar la política monetaria, ¿quién la hace? La de determinar, la hace la asesoría de política económica, y la de ejecutar, la hace la gerencia de operaciones monetarias, la ejecutar la política cambiaria en coordinación con las políticas del Estado, la estudia, la analiza, la sugiere, la recomienda la asesoría de política económica, la regulación del sistema de pagos, la gerencia de entidades financieras, la autorización de la emisión de la moneda, la gerencia de tesorería del Banco Central, finalmente la administración de las reservas internacionales, la gerencia de operaciones internacionales, ¿no? Entonces, las funciones van de la mano o las gerencias van de la mano de las funciones que nos son asignadas por Constitución y también por la ley 1670. Eso en términos generales, ¿no? El Banco Central funciona así, a veces esto es un enigma, sabemos que en el Banco Central se hace la política monetaria, pero solamente estando adentro, a veces uno ubica y ve las responsabilidades y las atribuciones también que tiene cada gerencia en pro de cumplir estas funciones y este objetivo del Banco Central. Y entrando al tema más de oportunidades laborales, en términos de la estructura que pueda tener la asesoría, mi gerencia, o cualquier otra gerencia del banco, usualmente tiene una estructura de la siguiente forma, ¿no? Una gerencia, un gerente de área y tiene subgerencias, mi gerencia tiene, en el ejemplo, tres subgerencias, y las subgerencias tienen al menos un departamento. Hay subgerencias en el banco que tienen también más de un departamento, pero al menos tienen un departamento. Entonces hay un subgerente en cada área, hay un jefe o jefes de departamento en cada una de las áreas. Y en términos de la estructura, podemos señalar que hay un jefe de departamento, hay un analista senior, que pueden ser categorías, las categorías profesionales son las más altas, de PFA, que nominalmente, o en términos brutos, mejor dicho, el salario bordea los 17 mil bolivianos. Y así un poco va bajando, hay profesionales de categoría B, categoría C, categoría PFD, categoría E incluso, ¿no? Donde entre la D y la E están los juniors, que justamente son aquellos profesionales recientemente titulados o con una experiencia hasta un año, digamos, ¿no? De ahí también obviamente para ser un analista senior o analista debes ir sumando años de experiencia, para un analista será más de un año, para ser un senior tendrá que ser entre 3 a 4 años de experiencia laboral, para ser jefe de departamento tendrás que tener al menos 5 años de experiencia laboral, entre algunas, alguna orientación que puedo dar. Entonces, gente que recién va a ingresar a la, a la, al ámbito laboral, puede apuntar, digamos, a empezar como un analista junior, pero sí, digamos, en caso de necesitar sumar experiencia, también el Banco Central tiene la oportunidad de las pasantías, ¿no? Las pasantías, que es justamente para egresados o recientemente titulados, en las cuales puedes sumar experiencia hasta 6 meses, ¿no? Las pasantías son de 3 meses, renovables una vez, podrías llegar a 6 meses de experiencia. Pero en realidad, sería una forma de ir acumulando experiencia para poder entrar al rango de profesional, porque PF es profesional, ¿no? Profesional. Ahora, también existen en algunas gerencias, digamos, algunos ítems en términos más técnicos, ¿no? Técnicos, no necesariamente te exigen tener mucha experiencia ni un título profesional. También tienen un sueldo bastante atractivo, bordeando los 8 a 9 mil, ¿no? Para un TC técnico A, digamos, que puedan ir iniciándose también gente que no tenga mucha experiencia laboral. Pero eso, sobre todo, es para las unidades operativas que veíamos en el Banco Central. En términos del asesorío de mi gerencia, la estructura es la que les muestro. En otras gerencias puede haber, hay ítems, mejor dicho, en términos de técnicos, donde ahí se puede incorporar gente que no tenga mucha experiencia laboral, es decir, menos de un año, o que no tenga el título todavía, ¿no? Entonces, hay esa oportunidad también dentro del Banco Central. Entonces, es una estructura general de las unidades del Banco Central. Ahora, en cuanto a habilidades requeridas, puedo hablar de los requisitos, puedo hablar de las habilidades, ¿no? En cuanto a los requisitos, hablemos de la parte más formal, ¿no? Necesitas para tener un ítem de profesional en el banco un título en provisión nacional de licenciatura en economía o en ciencias económicas y financieras. Obviamente, si tienes el título en provisión nacional, tienes tu título académico, entonces, también es algún requisito indispensable. Ahora, para el título, repito, para acceder a un ítem de profesional, necesitas probar con un certificado de trabajo tu experiencia laboral, que es muy importante, ¿no? Si en una convocatoria dice, necesito un profesional con experiencia en análisis económico y financiero, tu certificado de trabajo tendrá que decir eso, ¿no? Tienes tu experiencia en análisis económico y financiero y luego el año, por supongo, de uno a tres, va a depender a qué categoría estés apuntando, ¿no? Si eres junior, tienes un año de experiencia laboral, apuntarás a ello, pero también, dependiendo los años de experiencia, puedes ir apuntando a ser ya un analista o analista senior. Contar con nacionalidad boliviana, para los varones, tener una libreta de servicio militar. Y esto sí, es un requisito también establecido en normas, en decreto supremo, en normativa, y es que el idioma nativo, no es una visión que tiene el actual gobierno, en el sector público se aplica en general, un idioma, un certificado de idioma nativo básico, que puede ser quechua, guaymara o guaraní, ¿sí? Lo recomendable para mí es hacer en la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, porque existen muchos institutos y escuelas que te ofrecen cursos de esta naturaleza, pero los que son validados, reconocidos por el sector público, son pocos, donde ahí se destaca y no tiene ningún inconveniente, ninguna entidad pública, en un título de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, que por cierto está a una cuadra y media de la Plaza Murillo Subiego, ¿no? Hay opción virtual, semipresencial y presencial en la actualidad, entonces yo creo que si alguien tiene alguna intención de formar parte del sector público, debiera tomar, si uno tiene un tiempito, tomar ya este curso, no es un curso muy largo, ¿sí? Tomas un par de semanas la clase, ya tomas tu examen, y ya tienes este requisito, porque el resto, como ustedes verán, va a ser parte de su formación, que seguro más de uno de ustedes ya lo tiene, ¿no? En caso de ser elegido, ya son cosas adicionales, Declaración jurada de bienes y servicios, certificado de antecedentes penales, registro que acredite la inscripción en el patrón electoral, certificado de registro de antecedentes de violencia en cuanto a género, y certificado de solvencia fiscal, que son certificados que uno los saca en el día, ¿no? Pero también los elegidos para ejercer función, luego ya tendrán que, un día que se les da libre, ir a tramitar estos certificados adicionales, para completar, digamos, los requisitos de funcionario elegido para trabajar, ¿no? En términos generales. Ahora, en términos de habilidades, habilidades en general, ¿no? Que no están en requisitos, no son limitativos. En el banco central, sí, digamos, por lo menos en algunas áreas como en la asesoría de política, o en la gerencia de operaciones monetarias, o en la gerencia de operaciones internacionales, es valorar, por ejemplo, gente que maneje muy bien términos cuantitativos, ¿no? Tenga, tenga un buen uso de la econometría, de los nuevos paquetes que hay hoy por hoy, pese a que nosotros sí contamos con licencias en el banco central, de IBIUS, MATLAB, y demás programas, STATA, ¿no? Tenemos licencias. También siempre es deseable que haya, la nueva tendencia es que el software libre, entonces, estudiantes o recién profesionales, recientemente incorporados, que también puedan trabajar en estas otras, otros softwares que son más libres, ¿no? En ese sentido, es deseable para algunas gerencias que tengan conocimientos sólidos en temas cuantitativos, temas macroeconómicos de entrada, ¿no? Ser sólido en temas macroeconómicos, pues el banco central hace eso, hace macroeconomía, hace economía monetaria, estudia los mercados a nivel agregado, ¿no? No ve tanto el tema micro, ve más a nivel agregado, es algo, algo deseable. La proactividad es siempre deseable, ¿no? Yo he conocido muchos pasantes que por, por esa buena proactividad, esa buena predisposición, muy pronto formaron parte del equipo del banco central, por justamente esas habilidades, esa proactividad, esa inquietud, ese aporte, esas ganas de poder hacer, que obviamente es destacable en cualquier ámbito, ¿no? Términos generales, luego cuando uno ya es funcionario, tienes que ir tomando algunos cursos de capacitación adicionales, no sé si mencionarlos, pero es la ley SAFCO, políticas públicas, responsabilidad por la función pública, prevención a la violencia, conocer un poco, conocer el estatuto del funcionario público, la lucha contra la corrupción, entre otros. Ahí los cursos que son reconocidos en el sector público en general, es el CENCAP, que es obviamente la escuela, el centro de capacitación de la Contraloría, igual está a unas cuadras subiendo de la Plaza Murillo, donde ahí uno toma los cursos, y como funcionario público, siempre tiene que ir completando estos requisitos adicionales, pero una vez que ya está incorporado en la institución pública que corresponda, pero también lo deseable, si uno tiene perspectivas de trabajar en el sector público, y uno goza de algún tiempo extra, yo les digo, les recomiendo, también hay cursos virtuales estos, inscribirse, ir sumando, porque de todas formas es algo que te va a servir como funcionario público, ¿no? En general, es eso, Mauricio, estimados estudiantes, egresados, de la carrera de Economía, y de Ciencias Económicas, preparé esta, esta pequeña presentación, un poco para orientar de forma general, de acuerdo al objetivo mismo de, al objetivo mismo de la invitación, ¿no? Gracias, querido Sergio, muy gentil, excelente presentación, diría yo, te agradezco mucho la orientación, muy, muy clara, porque casi no queda nada más que preguntar, al menos de mi parte, no sé si alguno de los muchachos tiene algo que preguntar, ya quedó muy claro, me, me quisiera, querido Sergio, si estás de acuerdo en que yo suba esto a YouTube, está bien Mauricio, no hay ningún problema, ok, gracias, porque muchos muchachos están en clases en este momento, cosas así, entonces, bueno, lo ven después, ahí está, adelante Alejandro, creo que, ¿puedes hablar? Sí, 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 se me escucha, ¿no? Sí, sí, Alejandro. Perfecto, buenas noches licenciado, muy buena su, su charla, quería preguntarle, más que todo sobre las pasantías, ¿no? ¿Dónde podemos ver información de las pasantías, y en qué consisten, ¿no? esto. Sí, sí, correcto, muy buena pregunta, en realidad, a ver, hay dos modalidades, ¿no? Una modalidad es la que el, el banco central, cuando alguna gerencia necesita algún pasante, suele, vía gerencia general, en oportunidades, se suele colgar una convocatoria para pasantía, pero otra opción, que también es importante resaltar, es que un estudiante que quiera hacerlo, puede mandar una nota al gerente general, adjuntando un currículum no documentado, y tal vez, una fotocopia de su certificado de notas, entonces, el, se lo envía al gerente general, por ventanilla única, aquí en la Mercado y Ayacucho, dejas, eso forma parte de una base, de datos que tiene recursos humanos, y también en cuanto una gerencia necesita algún pasante, entonces solicita recursos humanos, recursos humanos, nos revisa la carpeta, y debe el perfil, ¿no? Digamos, puede también, digamos, la gerencia de asuntos legales, necesitar un pasante, entonces buscará a todos los abogados que hayan mandado, o estudiantes, o egresados de derecho que hayan mandado, pero si es para un área económica, como les dije, son cinco gerencias económicas, donde encaja perfectamente los estudiantes de ciencias económicas y financieras, se preseleccionarán estos currículos enviados, se enviará al gerente que ha solicitado la pasantía, usualmente el gerente suele convocar, bueno, en época no COVID, era, convocábamos a una pequeña reunión, para conocer a los candidatos, y ahí se tomaba una definición de quién podía incorporarse para los siguientes tres meses de la pasantía, de mutuo acuerdo puede renovarse una vez más, es decir, hasta seis meses de pasantía en el Banco Central, en la actualidad por alguna normativa del sector público, las pasantías resultaron ser no remuneradas, eso es lo malo, antes sí lo eran hace un par de años, no son remuneradas, pero sí se les da todas las facilidades, que en algún momento se van a retomar, cuando ya estemos, creo, plenamente, y ya fuera de la pandemia, esperemos, que eran algunas otras, otras bondades que, que se daban en cuanto al servicio de pasantía, pero en realidad es una experiencia muy buena, yo les digo, es una experiencia muy buena, y muchos pasantes, que trabajan como analistas, en realidad una pasantía es una persona que ya está dando sus primeros pasos, se le encarga trabajos cuantitativos, de bases de datos, de análisis, ¿no? y obviamente hemos tenido muy buena, muy buenos resultados, digamos, con, con los alumnos en general, que hemos tenido pasantes de la Católica, de la UMSA, alguna vez de la UPB, no, pero la modalidad es esta, ¿no? Si alguien tiene el interés, puede mandar una cartita al, al gerente general, por ventanilla única, y ya va a formar parte de la base, y sobre la cual nosotros los gerentes podemos ir recurriendo para incorporar gente, ¿no? Gracias, querido Sergio, me imagino que hay un bono de transporte en todo caso, ¿no? es, sí, como les decía, ahí, el banco tiene transporte, ahorita no está activado por el tema del COVID, pero tiene, ¿no? Entonces, cuando ya teníamos ahí el, el pasante, ya la góndola pasa por donde puede recogerlo, digamos, ¿no? Entonces, pero eso todavía no está activado por el, por el tema COVID, ¿no? Recién estamos normalizando algunas cosas, ¿no? Ariel, por favor. Buenas noches, licenciado. Bueno, quería consultarle si hay algún, quizás inconveniente, en realizar alguna pasantía, si tengo un familiar que ya está trabajando en dentro del banco. En mi caso, mi hermano está trabajando y no sé si, si se permite o no que yo pueda tal vez hacer una pasantía dentro de, del banco. No hay ninguna restricción, solo comentarte como ejemplo, mi hermano hizo una pasantía en el banco central, obviamente en otra gerencia, pero pudo hacerlo. Entonces, no hay ninguna restricción porque como estas pasantías no son remuneradas, porque ahí es el conflicto, digamos, no hay problemaria, podrías hacer una pasantía en el banco. Muchas gracias, licenciado. Bien, para terminar, quería un poco rescatar lo que tú dijiste de proactividad. Y hoy día comentarles a los chicos que me gustó una palabra de otro profesional que decía, a mí me molestan las personas que hacen las cosas como fatiga. Esas personas que los contratas y les pides algo y no te dicen nada, pero ya los ves fatigados que la verdad que no quieren hacer. Eso es lo que ahuyenta a cualquier persona, porque realmente uno quiere gente propositiva, en otros lugares no tímida, es decir, el balance entre ser atrevido y tímido es difícil, ciertamente, pero muchas veces se pide eso, que sean proactivos, que no sean tímidos y que sean buenos compañeros, porque muchas veces se da que uno piensa, porque es capísimo de econometría o lo que sea, ya está solucionado todo. Hay un componente que también es la colaboración con los compañeros de trabajo y el respeto. Eso es muy importante que a veces en la universidad, digamos, no lo señalamos y tenemos que señalar. Bien, querido Sergio, te agradezco un montón. Te pido un gran favor, ¿me puedes hacer host de nuevo? Ahí haces. ¿Dónde voy? En mi nombre, en mi nombre hay más o more. Y en más dice hacer host o hacer antitreo. No te ubico. Cuando haces clic en participantes, ahí abajito, te aparece una lista de todos los participantes. Ah, sí, sí, sí. Perfecto. Y ahí estoy. Hay más o more. Ah, perfecto. Y me haces host o anfitrión, para que yo pueda después recibir la grabación. Anclaje de secreto hacer hospedal. Ah, está perfecto. Eso. Por favor. Excelente. Listo, Sergio, un mil gracias. Y decirles a los chicos, mañana, nueve de la mañana, tendremos una charla del Banco Mundial. Gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias, Mauricio. Un abrazo a todos. Chao, chao. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.